Vamos a tratar de ir tratando de definir algunos trastornos del lenguaje. Dentro de la psicopatología vamos a encontrar, por ejemplo, términos como neologismo. El neologismo consiste en que utiliza términos en los cuales el sujeto o el paciente crea nuevas palabras. Utiliza palabras nuevas, creadas por el mismo paciente, que el paciente le da un significado. Son palabras que no se encuentran incluso en el diccionario. Entonces, ahí es el problema, ¿no? El neologismo, entonces son palabras creadas por el propio paciente. Y nosotros estamos en lo posible de entenderlo, pero no. Puede ser, por ejemplo, que utiliza una combinación de dos palabras y él lo habla, lo menciona. Lo menciona y uno busca en el diccionario y no, no, no encontramos. No encontramos, no encontramos, definitivamente no nos vamos a encontrar. Y es toda una situación que no son términos que el mismo paciente los ha creado. Otra característica que se presenta también en estos trastornos de la comprensibilidad es el simbolismo. El simbolismo, que es una diferente forma de expresión en la cual se utilizan símbolos a representar ideas y hechos. Entonces, por ejemplo, a través de símbolos pueden expresar algunos pacientes, ¿no? Pueden utilizar, por ejemplo, una cruz que simboliza la parte cristiana de la persona. Entonces, nosotros tenemos que tratar de interpretar a veces algunos símbolos. Otro trastorno de la comprensibilidad es la glosomanía, en la cual la persona es capaz de elaborar un discurso verbal, pero sin ningún valor comunicativo. O sea, prácticamente no encuentran ningún valor comunicativo y hay una elaboración en el lenguaje en que las unidades son relacionadas o combinadas, pero no están en forma coherente. O sea, el paciente habla, verbaliza todo, pero no hay una comunicación como la que quisiéramos nosotros. No hay una comunicación como la que quisiéramos nosotros. El paciente utiliza símbolos para poderle entender al paciente. Glosomanía, capaz de elaborar un discurso verbal, pero sin ningún valor comunicativo. Vamos a tratar de definir lo que es la glosolalia. La glosolalia es la realización fluida de un lenguaje inteligible compuesto por palabras que el paciente prácticamente inventa. O sea, es un lenguaje donde el paciente va verbalizando, pero él va inventando, creando un discurso en que todos son neologismos. No lo entendemos, no lo entendemos, no lo entendemos y definitivamente ahí tenemos una situación donde el paciente habla y habla, pero es una dificultad para entenderle porque no, 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 definitivamente no, no se le entiende. No se le entiende porque llegamos a la conclusión que el paciente está usando neologismos. Otro hallazgo dentro de la psicopatología del lenguaje de la comprensibilidad, tenemos el paragramatismo. También es llamado asintaxia o lenguaje telegráfico. Consiste en una alteración de la expresión que se manifiesta típicamente en la fascia motora, por ejemplo, en la fascia de Broca, cuando hay una alteración neurológica. Ustedes habrán visto algún paciente con un trastorno neurológico produciéndose errores, errores gramaticales en el discurso y es producido por lesiones orgánicas cerebrales porque está dañada el área del lenguaje. Entonces el paciente puede verbalizar muchas cosas, pero no se le entiende, no se le entiende. Entonces ahí tenemos una situación del área de Broca, que es una alteración prácticamente neurológica. Y esa alteración neurológica es producida por un daño cerebral, un daño cerebral que posiblemente el paciente haya tenido un trastorno orgánico cerebral que está dañando el sistema nervioso del paciente. El paciente realiza frases correctas. Pero que no tienen relación, que no tienen relación en la secuencia que uno quiere escucharle, ¿no? Que no tienen relación, digamos, entre sí. Entonces nos sale todo un lenguaje incoherente. No hay una relación coherente. No hay una relación coherente entre sí. Tratamos de entenderlo y no, no, no podemos. No podemos. En esto, si se produce la pérdida de la idea directriz de lo que nosotros queremos entender, entonces hay todo un problema en que no le vamos a poder entender al paciente. Porque al final nos va a tratar de comunicar y nosotros nos damos cuenta que son ideas absurdas, que son ideas ilógicas, que no tienen relación con la idea directriz. Entonces, definitivamente ahí nos vemos con ninguna situación compleja que no es fácil, ¿no? No es fácil entenderlo. Es un lenguaje totalmente digregado. No hay una idea directriz que nos haga, digamos, entender o que tengamos una situación de un lenguaje coherente, ¿no? Entonces, y en realidad son una secuencia de frases que el paciente las habla, las puede estar hablando, pero las mezcla con otras frases y sale todo un discurso, pues, que nos llama la atención, que son ideas absurdas e ilógicas, ¿no? Es un lenguaje digregado. Entonces, y miren, ¿no? Realiza frases aparentemente correctas, pero lo une con otras frases que son incorrectas. Entonces ya nos sale todo un lenguaje digregado. Ahora, el lenguaje incoherente. ¿En qué consiste el lenguaje incoherente? El lenguaje incoherente consiste en que el lenguaje no tiene significación o no tiene conexión significativa entre las palabras. En el incoherente la mezcla de palabras es increíble. No, de palabras, ¿sabes? Sale todo un lenguaje totalmente incoherente. Y es diferente al lenguaje digregado, en la cual, este, el lenguaje digregado sí es diferente. Y es diferente. Y es diferente al lenguaje que no tiene relación. Y es diferente al lenguaje que no tiene relación. No tienen relación. Entonces tenemos ahí el lenguaje digregado y el lenguaje incoherente. En el lenguaje incoherente, les decía, consiste en un lenguaje en el cual no tiene conexión significativa. El lenguaje alógico es una alteración en forma de empobrecimiento en el discurso oral. Hay una ausencia de espontaneidad y también hay una disminución del flujo de la conversación. O sea que escuchamos al paciente y nos damos cuenta que el paciente nos habla con un lenguaje totalmente empobrecido. No hay un buen discurso oral. Hay una disminución de la ausencia del flujo de la conversación. De repente podemos asumir que el paciente no nos está colaborando o está mutuista o está negativista. Pero en ese momento queremos que nos dé qué es lo que le está pasando y no tenemos la comprensión de lo que nos quiere comunicar. Porque el lenguaje es tan empobrecido que no vamos a poder obtener más datos. Entonces en esos casos definitivamente tenemos que utilizar la utilización de una entrevista al familiar, tal vez. Y ahí ya es diferente cuando utilizamos al familiar y nos dan datos que es necesario tenerlos en cuenta. Ahora vamos a ver alteración del modo del lenguaje. Vamos a estar mencionando los términos que utilizamos dentro de la psicopatología. Por ejemplo, tenemos alteración del modo y uno de ellos es la circunstancialidad. Esta caracterización está caracterizada por un copioso flujo de ideas detallistas. Es un flujo de ideas que, aunque guardan coherencia, resultan muchas veces insuficientes para expresar lo que ellos quieren hablar, resulta insuficiente al alejarse del concepto que quieren transmitir. O sea, se van por la parte circunstancial. No por la parte que nosotros queremos, sino por la parte que ellos tratan de irse con rodeos, con rodeos, con la parte que uno dice, este está con rodeos y no se va directamente al grano que nosotros queremos escuchar. Entonces, es decir, circunstancialidad. Y cuando hablamos del lenguaje prolijo, lenguaje prolijo, estamos hablando de un lenguaje en el cual hay abundancia de lo accesorio, de lo circunstancial, hay una incapacidad para separar lo esencial de lo superficial. A eso le llamamos un lenguaje prolijo. Proligio y es característico a veces de los cuadros que conocemos como epilepsia. O sea, hay una abundancia de lo accesorio, de lo circunstancial. Entonces, este, en esos casos tenemos una situación que que nos llama la atención, ¿no? El característico de estos tipos de pacientes. de los pacientes prolijo, ¿no? Proligio es un lenguaje así que se van de... No tratan de separar lo esencial de lo circunstancial, o de lo superfluo. Es propio de epilepsia. Es como decir un lenguaje tangencial, a veces le llaman. Otro tipo de lenguaje que vamos a tener en cuenta es el lenguaje vago o subliminal. Es una forma de hablar que tiene la particularidad que evita o esquiva la resistencia de la persona. y no puede ir en contra de los valores de la persona. O sea, es una forma de hablar que trata de esquivar o evita la resistencia de la persona que está escuchando y no va en contra de los valores de la misma persona. Es algo como que lo menciona, pero aparentemente sin hablar de más. Estás tratando de mencionarle algo nada más y lo deja ahí nada más, sin profundizarte, sin nada. Ahora, otro otro término que también usamos es el lenguaje vago o perdón, el lenguaje insípido. El lenguaje insípido que es un lenguaje que se caracteriza porque se emplea para conceptuar aquello que resulta falta de gracia, de vigor o de fuerza. Es un lenguaje insípido que no nos trata de mencionar algo que nosotros podríamos escucharlo con toda claridad, ¿no? Con toda claridad y con toda consistencia, digamos. La siguiente, por favor. Es algo que ustedes siempre van a escuchar y sería bueno que lo tengan en cuenta. Y se está de este término, de soliloquios. Y lo van a escuchar con frecuencia, soliloquios. ¿Qué cosa es soliloquios? Ustedes lo utilizamos frecuentemente, por si acaso. Soliloquios es un discurso que mantiene una persona consigo misma, que transmite pensamientos o emociones y a veces lo hace a solas. O sea, es un paciente que está hablando y lo vemos que está solo. Solo y de repente está verbalizando, hablando en voz alta. Y nosotros nos damos cuenta que el paciente está hablando solo en voz alta. Y entonces ahí en ese momento nosotros mencionamos que el paciente está con soliloquios. Escuchamos hablar solo al paciente, entonces definitivamente nos da un margen a pensar de que el paciente está seguramente alucinando, está con alucinaciones auditivas. Y puede estar contestando a las palabras que le están hablando, pero está hablando solo. Y en voz alta. En voz alta y haciendo gestos con sus manos y todo. Y son términos que utilizamos, los soliloquios. Y es frecuente, en psiquiatría ustedes van a ver casos así de pacientes, o habrán visto en la calle también. Pacientes que están andando solo, pero totalmente desasiados y hablando solo. Entonces ese paciente está con soliloquios. Y es uno de los términos que más usamos dentro de la psicopatología, por si acaso, ¿no? Dentro del lenguaje, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tangencialidad, la tangencialidad es la habilidad de responder a las preguntas. O sea, está respondiendo a las preguntas sin contestar en lo absoluto a lo que se está preguntando. O sea, se dan cuenta que se va por la tangente, ¿no? Las respuestas que se dan pueden ser muy ricas, tienen alguna relación con lo que se le pregunta, pero no responden a la pregunta. Se van por la parte, digamos, un poquito alejada de la respuesta que queremos. Entonces ahí hablamos ya de tangencialidad. Son términos que utilizamos dentro de la psicopatología del lenguaje. Y esta tangencialidad también se puede producir en los pacientes epilécticos también. Otro término que vamos a usar es la pararepuestas. ¿En qué consiste la pararepuesta? Es cuando la respuesta que emite la persona no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta. O sea, nosotros le hacemos una pregunta y el paciente nos responde, pero con una pararepuesta donde no responde a la pregunta que le estamos haciendo, pero nos está respondiendo. Entonces nos damos cuenta de que hay algo ahí que no está bien, que no está bien y que es necesario darnos cuenta de ese detalle, ¿no? La siguiente. Otro de los términos que usamos dentro de la psicopatología del lenguaje es la musitación. Musitación es la modificación de la emisión de la voz. O sea que prácticamente el paciente pareciera que está hablando, pero consiste en la pronunciación de las palabras escasamente articuladas y de poca intensidad. Están musitando, o sea, hablando despacito, despacito. Y claro, se ve que está parcialmente articulada la respuesta, pero como que nos emite un sonido que no es la intensidad con la que nosotros quisiéramos que nos explique o nos dé la respuesta, ¿no? Es una manera de hablar que se caracteriza prácticamente por un movimiento de los labios nada más, que simula decir palabras, pero lo hace murmurando en voz baja. Entonces nosotros nos damos cuenta que la paciente está musitando. Otro trastorno que podemos encontrar es el circunloquio. El circunloquio es otro término que usamos en la cual hay un rodeo de palabras, hay un rodeo de palabras para dar a entender algo, algo que podría explicarnos. Dice, dice, lo que se pone, él nos menciona algo así, ¿no? Nos puede hablar así, en vez de decir abrigo, nos puede decir, lo que se pone cuando hace frío. Entonces hay un rodeo de palabras para dar a entender algo que podría explicarse en forma breve y clara, ¿no? Dice, voy a ponerme mi abrigo, no, sino que dice, voy a ponerme algo que se pone cuando hace frío. Eso estamos hablando de circunloquio. La siguiente, por favor. Parafrasia, parafrasia es un tipo de afasia también, un problema ya neurológico, que se caracteriza por la producción no intencional de sílabas, palabras o frases durante el habla. Parafrasia consiste en sustituir una palabra por otros o por un conjunto, por un conjunto de palabras, a veces por sonidos parecidos. sustituye la palabra por otra palabra, por ejemplo, por ejemplo, pero eso ya se llama parafasia, por si acaso, ¿no? Y puede mencionar una palabra por otra, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, lápiz, no puede decir auto. Entonces, nos está hablando otra palabra, ¿no? Que no tiene relación, pero es por la fascia que tiene el paciente, el daño orgánico cerebral. Y nosotros en ese momento tenemos que darnos cuenta de esos detalles. Y si la paciente en ese momento tiene una hemiplegia, y rápidamente nosotros nos damos cuenta de que está sustituyendo las palabras por otras, que de repente son para él sonidos parecidos, pero... Y él cree que está haciéndolo bien, ¿no? Cuando en realidad no lo está haciendo, no se da cuenta el paciente que está utilizando otras palabras. Porque hay una fascia, ¿no? Entonces, es una alteración que se presenta y que es necesario tenerla en cuenta. La siguiente, por favor. Ahora, para entrar un poquito a estos trastornos generales, o patologías centrales, sistema nervioso central, para mencionar solamente, mencionarlos y para conocimiento de ustedes, la fascia es una alteración del lenguaje que se produce por un daño en alguna área, en alguna área específica de la corteza cerebral. Entonces, hay un daño, puede ser una hemorragia, puede ser un infarto cerebral, que está dañando algún área cerebral. Y en realidad no es un síntoma de una patología psiquiátrica, sino ya más es un... Es una patología neurológica, neurológica. Y podemos hablar también de la fascia de broca, ¿no? Del área de broca, del área de lenguaje de broca. En esos casos se daña la zona motora. El paciente comprende lo que le hemos dicho y nos está entendiendo. Nosotros le hablamos y nos entiende. Y él intenta responder en forma correcta, pero lo que dice no tiene nada que ver con lo que nosotros le estamos preguntando. Nosotros le preguntamos algo y él nos da una respuesta. Y una respuesta que nosotros nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque decimos, pero sí, yo le he preguntado tal cosa y me está respondiendo otra cosa. Y entonces ahí nosotros nos ponemos en alerta, ¿no? Porque decimos de repente no nos está entendiendo lo que le estoy preguntando. No es eso, sino que el paciente sí nos está entendiendo. Nos está entendiendo. Incluso a veces si queremos precisarlo con más claridad, le hacemos un escrito y lo hacemos leer y para ver si nos ha entendido lo que le hemos preguntado. Y ahora cuando nos da la respuesta, ahí es donde hay el error. Una respuesta, nos da la respuesta que nada tiene que ver con la pregunta. Entonces ahí es una fascia de broca. Y a veces si el paciente se da cuenta, sufre también. Se da cuenta que no le estamos entendiendo. Que le hemos preguntado y él nos ha dado la respuesta y él cree que nos ha dado la respuesta buena, normal. Pero nosotros no lo hemos entendido y él ya lo interpreta a su manera, ¿no? Como que no le estamos haciendo caso o algo está sucediendo. La siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de la fascia, el otro era la fascia de Broca, ¿no? Esta es la fascia de Wernicke. En la fascia de Wernicke hay una alteración de la comprensión del lenguaje. que asocia los conceptos con las palabras de forma errónea. Y responde algo totalmente sin sentido porque no ha entendido la pregunta, ¿no? Acá ya hay una situación diferente a la fascia de Broca, ¿no? En la de Broca sí no se entiende la pregunta. En cambio, acá no hay una comprensión del lenguaje que nosotros le estamos preguntando. No, 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 no entiende, no comprende el lenguaje. Y prácticamente, como no ha entendido qué le hemos preguntado, no va a responder algo totalmente sin sentido. Porque no ha entendido la pregunta. Esa es la fascia de Wernicke. Es el otro de los centros del lenguaje, ¿no? Y son característicos de los trastornos neurológicos. Y también existe la fascia global. Ya la fascia global es una alteración de todas las formas del lenguaje, ¿no? Tanto de la que nosotros verbalizamos como la que él nos emite. Y vemos que el centro del lenguaje, el cerebro, se ha afectado. Se ha afectado por un daño ahí a nivel justo en el área del lenguaje. Y el paciente no puede comunicarse, sufre. Sufre y él quiere conversar y dialogar, pero no puede. No puede. Entonces, hay toda una situación ahí que amerita una rehabilitación. Rehabilitación en el paciente. Una rehabilitación del habla, ¿no? El habla porque está tan dañado su sistema nervioso central que no va a poder expresarse. Pero, de repente, con una rehabilitación poco a poco y duradera y todo un proceso, va mejorando, pero poco a poco, ¿no? Parcialmente, parcialmente, parcialmente. La siguiente, por favor. Hay trastornos también del lenguaje escrito que le llaman dislexia, disgrafia, macografía, micrografía, alexia, discalculia, que es más del lenguaje escrito. Y nosotros más vamos a tener en cuenta nuestros trastornos de lenguaje hablado, ¿no? Porque nosotros en la entrevista médico-paciente definitivamente nos interesa bastante el lenguaje, la fluidez, si hay coherencia, si hay incoherencia, si hay neologismo, si hay coprolalia, si hay soliloquios. Entonces, en el lenguaje así verbal que tenemos con el paciente, ¿no? Si hay musitación, todas estas alteraciones en el lenguaje. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de dislexia hay una dificultad para adquirir la lengua escrita, que se traduce en dificultades y en errores habituales en el conocimiento del aprendizaje de la lectura. Tal vez en los niños, ¿no? La dislexia, dificultad para adquirir la lengua escrita. Disgrafia es la dificultad para elegir las letras que han de formar las palabras debido generalmente a alteraciones en los mecanismos motores. Y cuando hablamos de agrafia es la incapacidad de escribir o la ausencia total de las imágenes gráficas que se puede presentar generalmente en los niños a veces, ¿no? Poco a poco van aprendiendo algunos con procesos de rehabilitación, de ir en todo ese proceso del aprendizaje. La siguiente, por favor. Dentro de la macrografia, son trazos muy grandes en el escrito, desiguales y con tendencia a dirigirse hacia arriba, ¿no? La macrografia es un escrito, pero que lo hacen con palabras grandes ya que llaman poderosamente la atención que generalmente puede ser utilizada en la fase maníaca. La microfasia, micrografia, perdón, micrografia es un trazo muy pequeño y con tendencia a dirigirse hacia abajo, que puede producirse en la melancolía, en la melancolía. La siguiente, por favor. Hay trastornos también del lenguaje mímico, ya estamos por terminar ya, en la cual puede haber hipermimia, hipomimia, amimia y paramimia. Trastornos de lenguaje mímico, porque imagínense un paciente que le han hecho alguna intervención que hace difícil su lenguaje verbal, entonces a veces se utiliza la mímica, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente, por favor. La hipermimia es la exageración de los rasgos fisonómicos en relación o no al estado afectivo dominante. Por ejemplo, en la hipermimia, la acentuación de las arrugas de la frente, que forman un signo de omega, es característico de la depresión. Hay una hipermimia, hay una hipermimia, hay una arruga a la frente y se queda así arrugada a la frente. Hace un signo de la omega que es característico de la depresión. Las verticales del entrecejo, como unas líneas verticales, dan el signo de veragutz. Ambas, más la comisura labial que puede estar caída y la cabeza inclinada reciben el nombre del signo de chul. Pero que no es frecuente usarlo, no es necesario que ustedes se la aprendan. En la agitación maníaca, el rostro es de alegría. El maníaco está acelerado. Hay un rostro de alegría, de satisfacción, de euforia, con una risa estrondosa o escandalosa también. En estos pacientes, en estado de agitación, su rostro es de una alegría, de una satisfacción, de una euforia, una alegría, pero descontrolada. En otros casos, la mímica también puede estar de otra forma también, en estados de cólera, en estado de amor, en estado de miedo también. Hay características marcadas de hipermímica, ¿no? Uno sabe o lo nota el paciente con un temor, con un miedo y sus frases mímicas son a veces características. La siguiente, ya estamos por terminar, la hipomimia es marcada, disminución de la mímica, como la expresión facial de que tiene parálisis, con desaparición de las arrugas y surcos nasogenianos también. O sea, hay una hipomimia por ese problema de la parte facial que ha sido dañada, una parálisis facial, por ejemplo. Disminución de la mímica porque hay desaparición de los surcos nasogenianos, desaparición de las arrugas. La mímica es muy característica en las fases, es muy característica en las fases de los pacientes con Parkinson. También en el estupor melancólico y en estados confusionales también. Hay una inmovilidad de la expresión facial, no expresan fácilmente sus emociones. Y la paramimia es la gesticulación que no corresponde ni a las palabras expresadas ni al estado efectivo dominante. La paramimia es característica, puede ser de la esquizofrenia, del déficit mental o también se llama retraso mental. Y en los simuladores también, ¿no? Pueden haber personas que quieren simular una enfermedad mental, también hay simuladores muy especiales que tratan de sorprender a la justicia aparentando una enfermedad mental. Y a veces están tan asesorados que simulan algunos gestos, algunas cosas y hay que hacerle un buen examen mental a esos pacientes, ¿no? Para detectar que son simuladores y que se pueden presentar en cuadros clínicos. Y hay que tener muy en cuenta eso. Creo que estamos terminando ya, mi estimado. Me ha ayudado bastante Cristóbal Izárraga. Le agradezco bastante por que me ha ayudado a pasar las diapositivas. Algo que le quería mencionar, como Carl Jasper mencionaba que el lenguaje es la obra más general del hombre. La primera, dice así, el lenguaje es la obra más general del hombre. La primera, la omnipresente, la que lo condiciona todo. Es muy interesante. A través de nuestro lenguaje nosotros podemos expresar todo lo que queremos, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro afecto. Y es muy importante tener en cuenta la exploración del lenguaje y tener en cuenta dentro de todo la psicopatología que se presenta en el lenguaje. Muchas gracias. Yo creo que con esto hemos culminado la clase teórica de video. Entonces, doctora Flores, muy bien, gracias. Lo que hemos acordado de que ahora pasan cada grupo a hacer este su video, pero en entrevista. ¿Sí? Cada grupo pasa con sus profesores a hacer sus entrevistas con video. ¿Por qué? Porque la próxima semana los alumnos, ellos van a hacer la entrevista, ¿no? Este, simulando, por supuesto, ¿no? Son cuatro en cada grupo. Ya entre ellos escogerán para el próximo sábado quién es el paciente, quién es el médico, quién es familiar. Para que vayamos entendiendo un poco más la psicopatología. Porque como usted sabe, hemos hablado, los chicos no se están enfocando en el recurso. Entonces, estamos viendo mucha deficiencia. Y después no queremos problemas cuando vean sus notas. Miren, yo entiendo que hay muchos problemas, pero a cada rato tampoco. Entonces, por favor, traten de cumplir, traten de hacer por el bien de ustedes mismos. No es que, ah, este curso no, este curso es fácil, este curso no tiene, no. Todos los cursos son importantes. Acá no hay un curso que no sea importante. Porque todo se articula para que ustedes salgan buenos profesionales. ¿Sí? Porque acá el objetivo es que ustedes aprendan de todo. Porque ustedes son médicos. Cuando vayan a hacer su serú, ahí no van a tener a nadie. Entonces, todo lo que han aprendido, lo van a plasmar ahí. Entonces, por favor, enfóquense. Porque ustedes van a ver al ser humano entero. No le van a ver la cabeza por allá, las piernas por allá. No. Ustedes lo van a ver entero. Así es los cursos de medicina. Porque todo se articula. No hay uno que sea. Ya, entonces, eso ya depende de ustedes. Porque están llegando tarde, no llegan, se hacen pasar por otro. No se ha escuchado tantas cosas. Verdad que no esperaba, ¿no? Pero cada quien logra su objetivo de acuerdo cómo se comporta. Unos lograrán, otros no lograrán, no sabemos. Pero, por favor, nosotros no queremos, porque nosotros no estamos para jalar. Nosotros estamos para enseñar, para que ustedes aprendan de la mejor forma posible. Pero si no vemos esa parte de, no sé, pues esa motivación, ustedes, nosotros, ¿qué podemos hacer? Ustedes tienen que estar súper motivados. Porque tienen que aprender de todo. Ahora es cuando todo tienen que aprender, todo absorban, todo lo que puedan. Porque eso es para ustedes, no es para nosotros. Ustedes mañana más tarde van a estar solos y van a tener que saber definir si hago esto, no hago esto, no hago lo otro, por el bien del paciente. Así que, por favor, no quiero sorpresas, ¿sí? Y no hay sorprendidos, porque todos sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, cada uno presenta de cuatro, más o menos, máximo de cinco a diez minutos, porque tampoco lo ponen media hora el vídeo y no está uno, uno lo está por acá, otro está por allá. O sea, cinco o diez minutos para que ustedes también puedan captar, entender, porque si vamos a pasar uno de media hora, se aburren, uno sale, otro entra, ¿verdad? Que no entendemos, ¿no? Pero, por favor, dedíquense la hora que toca práctica, dedíquense a su práctica. La hora que toca de sábado, miren, ni siquiera damos a veces media hora de refrigerio, todo eso, porque sabemos que cuatro horas he descansado. Por favor, estén ahí comprometidos ustedes, ¿sí? Para aprender, para mejorar sus conocimientos. Por favor, ya, ¿verdad? Estamos haciendo lo último para poder a ustedes integrarlos y que participen y también que vayan fijando los conocimientos de psicopatología. Son términos nuevos, pero no son tan difíciles como ven ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, cada grupo pasa con su profesor a hacer su respectiva práctica. Muy bien, muchas gracias, doctor Flores. Bien, está bien, doctora Sánchez, bien. Bien, hasta luego. Hasta luego. Doctor Flores, disculpe. Doctor Flores. Sí, sí, aló. Sí, disculpe, doctor. Lo que pasa es que tenemos... Sí, 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 sí. por otro lado.